A punto de cumplir 83 años, el escritor mexicano Fernando del Paso será distinguido el próximo primero de marzo con la presea Sor Juana que otorga la Universidad del Claustro, la cual será entregada en una ceremonia en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco, ciudad donde reside. La presea que recibirá de manos de la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen López Portillo Romano, es la máxima distinción que otorga esa institución a quienes han contribuido al desarrollo cultural, artístico y académico de nuestro país. Del Paso, quien es autor de la multipremiada novela histórica Noticias del Imperio, es considerado uno de los grandes estilistas e innovadores de la prosa castellana por su capacidad integradora de elementos como la historia, el humor o la política. Dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano, Del Paso también es reconocido por otras dos extensas novelas como José Trigo y Palinuro de México, que le han valido ser un autor fundamental de las letras mexicanas. Miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, el escritor quien cumplirá 83 años el primero de abril, ha sido reconocido a lo largo de su vida con importantes premios como el Nacional de Lingüística y Literatura, el Fil de Literatura y el Internacional Alfonso Reyes. La presea Sor Juana fue instituida en 2005 para reconocer a personalidades de muy diversas trayectorias que, en su conjunto, reflejan el espíritu creativo, humanista, crítico y emprendedor. Notimex.